Entre el humo, báilame El cenicero se llena otra vez Los ojitos al chino, qué lindo se te ve Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos, qué cabrones se te ven Terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y terminamos y acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le dé pa' hasta el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escondes Pero me gusta más cuando grita mi nombre Girl, sexualmente activa Ya me dio la indicativa Al cuarto quiere que la siga Que calme su intriga Andame en una noche y no es de brandy Ella me sabe rica como candy Tiene marcada la línea del panty Por y me la como yo Mamá, qué rica, tú sabes Como una mierda en jarabe Te respiro y se me pone grave Somos misterio, todos son lunares Y terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le dé pa' hasta el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escondes Pero me gusta más si tú gritas mi nombre Delirosa como una bala Un ángel pero sin alas Me gusta ensucia palabra mala En la guagua no mami que se sala Ella me grita que no nos pare Pero en mí no hay nadie que me pare Sé que te excita mi tono grave Terminamos, volvemos, lo hacemos otra vez Ella, you just gotta follow me Entra el humo, báilame El cenicero se llena otra vez Los ojitos de chinos, qué lindo se te ven Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos, qué cabrones se te ven Terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le debaste al amanecer No me mete este país que tú escondes Pero me gusta más cuando gritas mi nombre Si te mandamos, acabamos y lo volvemos a hacer Gracias.